Mis amigos, ustedes saben de que le hemos dado seguimiento aquí al caso de doña Ruth Un caso que ha sido bastante polémico, controversial Sabemos de algunas cosas que han pasado aquí en el canal Yo creo que los hijos no tienen la culpa ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros los padres pues tenemos que ser responsables con nuestros hijos Y venga papá bien, aquí tenemos a Angélica, una niña que tiene una bola, miren ustedes Al final si le hacen bullying o no hacen bullying, yo creo que eso hay que eliminárselo Ya me la llevé con don Fidel, la nena se dio cuenta y ustedes me la llevé hasta la antigua Guatemala Yo creo que lo mismo que me voy a gastar en gasolina me lo voy a gastar aquí en la nueva y en una privada Y quizás en una mejor atención ¿Verdad? La otra vez que pasó, ¿cuánto te cobraban Agustín? 7,500 7,500 le cobraban a ella y unos exámenes Como 350 con 3 exámenes Con 3 exámenes, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ir a hacer los exámenes Y pues para meter la operación de una vez Quiero mencionar aquí la ayuda de señor No, no tengo que decir su nombre Porque así lo dijo De una vecina hondureña De una vecina hondureña Ella mandó la cantidad de 766 quetzales 766 766, ¿verdad? 100 quetzales es para una persona que ya me mencionó, ¿verdad? Voy a ver para quién es y se los doy una vez Aquí está ¿Para mí? ¿Qué le voy a ver? ¿Para el team? No Es para el BIN Ahí está Es para Doña Ruth Sí, bueno, 100 quetzales es para la OT ¿Quién está? Ahí está, es lo de Doña Ruth Gracias Ya no hay que devolver los 80 Bueno, entonces a esto también yo quiero agregar un dinero que mandaron por CEL Que es una cantidad de 150 dólares Lo mandó señor Verónica Y más los 100 que tengo aquí, 100 dólares, serían qué? 250, ¿verdad? 250 dólares 250 dólares más 200 que voy a poner yo 450 dólares Y don Herminio había mandado 1800, un poquito más de 200 dólares ¿Cuántos serían? 600, 700, 800 Casi le llegamos, ¿verdad? Pero igual la vamos a meter a operación de una vez, Doña Ruth No sé si usted está de acuerdo con esto No sé si tiene algunas palabras para las personas que están ahí colaborando para la operación de la niña Ah vaya, muy agradecido por los centavos que mandaron para la operación de la niña Dios los va a cuidar y los va a ayudar más a ustedes y a ellos Ajá, pues las bendiciones de la ayuda de Del dinero para la operación, gracias Muy bien Ajá ¿Tu nena cómo te sentís? Es que hoy sí te voy a operar Feliz Feliz, ¿verdad? Ya no vas a tener eso, ya te vas a sentir más tranquila ¿Verdad que sí? Sí Está bien, nena Pues acá continuamos nosotros Sí Lo bueno es que poco a poco vamos a reunir para la operación de la niña, ¿verdad? Y pues estemos de que Doña Ruth también ponga de su parte y Don Fidel Ya que pues va a necesitar un cuidado Y aparte de eso, si necesitamos medicina o algo más, pues también es dinero Son gastos y pues esperemos de que ellos pues tengan nena Así que se tienen que poner las pilas en cuidar bien a la niña, ¿verdad? ¿Cómo? Ya está con la niña ya operada, se tiene que poner las pilas Doña Ruth para cuidarla Si, como ahí mandaron unos centavos, ellos van para la operación de la niña y aparte unos a mí para una moto también Y muchas gracias y muy agradecido, Dios los va a bendecir a ellos y a ustedes ¿Así? Ajá No muy lo entendí, pero... Bueno, sabes, no lo entendí a Doña Ruth, pero me voy a hacer... Como que aparte lo de la moto, dice ella Me mandaron unos centavos, va, para... Me mandaron para una moto, va, pero como Dios sabe que me sirve la moto, va, para ir a la niña a la escuela y a traer... Y para algún mandado también me sirve la moto y... Y le mandaron unos también para que la operen a ella... Aparte de su parte... Aparte, ajá... O sea que... Pero ella va a tener otras vacaciones y si se logra operar en estos días primeramente Dios... Yo voy a ir personalmente a hablar con la... Con la directora y le voy a explicar la situación, ¿verdad? Bueno... Y pues de repente y... Y le den otros días sin que le afecten sus clases... Porque me dijo que le avisaran cuando lo operaran... Me dijo el diseño... Para que tuviera unos días de dieta en ella de operación... Sí... Nosotros ya... Ya tenemos contemplado todo eso... La maestra le informa a Oti... Sí... Tercer día y los tres días ha venido, ¿verdad? Cuarto día y la niña ha venido... Entonces... La maestra ya nos dijo... Nosotros la comprendemos... Incluso puedo hacer que la maestra le llegue a dejar sus tareas a la casa... O mande a la mamá a traer... A poner sus tareas y la niña... Porque ella no es que se quede así amarrada... Y también pues... Al rato ya se va a quitar el dolor... Y ya tiene que escribir... ¿Verdad niña? Sí... Tú eres una niña muy bonita... Pero ya no más mentira... ¿Verdad? Sí... No más mentira... Y yo por eso quería la moto también... Para ya cuando tengo unos días de operación... Para estar leyendo a dejar y a traer... Ajá... Sí, ¿verdad? Sí... Está bien... Yo creo que vamos a tener que comprar una sombrilla... Para que se vea... Miren... ¿Qué quiere usted? ¿Moto? Sí... Pásame... Bueno, doña Ruth... ¿Moto quería? Ahí está, ve... Y moto tiene... Ahí está, miren, doña Ruth... Recibala... Si recibe esa... Se le va a comprar la moto... Y se le pincha la llanta... Y se le jode... Le cambiamos llanta también... Jeje... Jeje... Va, doña Ruth... No, doña Ruth... Yo no voy a jugar con eso... Pero miren... Aquí hay una moto muy bonita... Sí... Jeje... Ay, doña Ruth... ¿Qué voy a hacer con usted? Sí... O sea, que usted sí quiere su moto, doña Ruth... Sí... Sí... Si yo les agradecí... Ya va a que me lo compraran... Ah, pues... Doña Ruth... Primero vamos a salir con los gastos... Vamos a... La salud de la niña... Sí... 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 Con una vez que manden a la niña al trabajo... Se termina todo... Y estaba yendo yo cuando venimos de que se la quería llevar aunque sea amarrar... Nada... Ni amarrar... Que no se podía... Dijo que se fuera ahorita al mediodía... No... Una vez que la niña no vaya a la escuela sin causa justificada... A Dios ayuda... Una vez que la niña la lleven a trabajar... A Dios ayuda... A Dios ayuda... A Dios moto... Una vez... De una... Por un caso yendo yo a ayudarle a ellos... Ella no puede ir, va... Ah... No puede ir conmigo, eh... No somos personas que manden su vida... Ay... Se la pueden llevar... No hay ningún problema... Pero eso sí... Olvídense de las ayudas... Ella no... Ya no la voy a dejar ir ya... Mejor que se quede ayudándome a hacer oficio aquí... Sí... O sea que sí... Es que a esa edad tampoco... Miren ustedes... Tampoco vamos a decirle que esta niña se quede sin hacer nada... Una chica puede tender la cama... Lavar las sábanas... Hacer barreras... Echar agua... Sí... Hacer sus tareas... Juntar fuego... Juntar fuego... Eso lo puedes hacer, nena... Ostras... La razón por la cual no queremos que se vaya a trabajar... Es porque hay puros hombres trabajando... Hoy en día hay mucha gente depravada de la mente... Entonces no queremos que alguien le haga daño... Esa es la razón... Verdad doña Ruth... Entonces... Sí... Porque no han pasado ni 24 horas... Cuando me dijo... ¿Quién será? Dije yo... Le contesté... ¿Aló? Nelson... ¿Cuándo van a ir a comprar la moto? ¿Quién es usted? Soy doña Ruth... Doña Ruth... No han pasado ni 24 horas... Le digo... Sí, pero ya cambié... Me dijo... Jajaja... Y es cierto... Hoy ya está húmedo... Mantiene su... Su patio... Su patio... Sí... Bueno, entonces nos vemos... En un próximo video... Y gracias ahí a... A la suscriptora... Verdad... A la vecina hondureña... Por favor... Y también tengo una ayuda... También de... Oscar y Loya... Que es para las espositas... Que vaya a necesitar la niña... Después de... Nos vamos, nena... Nos vemos... Muy bien... Adiós... Adiós... Adiós doña Ruth... Adiós... Adiós... Ya no traje...